Má, 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 má Trabajaste mucho amigo, te ganaste bien el pan Trabajaste mucho amigo, te ganaste bien el pan Y terminó ya la faena, rumbo para casa vas Terminó ya la faena, rumbo para casa vas Llevas tu herramienta al hombro y vas a casa a descansar Llevas tu herramienta al hombro y vas a casa a descansar Y sabes que te espera Juana, todo amor y todo pan Sabes que te espera Juana, todo amor y todo pan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cuana ton amor y todo pan? Oh, 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 oh Juana, todo amor y todo pan Tienes en tu casa todo, todo para ser feliz Tienes un hogar, mujer y pan, y un bañado en que pensar Oh, 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 Juana Todo amor y todo pan Oh, 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 oh Guana, todo amor y todo pan